¿Qué no vienes? ¿Cómo que no vienes? ¡Si es nuestro aniversario! ¿Tú sabes lo que me ha costado conseguir las entradas para la ópera? ¿Y qué quieres que haga si tengo que revisar unas facturas? Tú lo que tienes es un amante. Sí, debajo de la mesa. No digas tontería. Mira, José Luis, como a las diez no estés en el teatro, vete preparando los papeles del divorcio. Por un pelo, señora directora. Sí, por un pelo. ¿Me has oído? ¡El divorcio! ¡Qué pito! Esa poñetera foca cada día está más loca. Yo, la dueña de la empresa, escondiéndome de la mujer de un empleado. ¡Esto es el colmo! Compréndela, es que es nuestro aniversario. Oye, no estarás pensando en irte con ella. Habías quedado conmigo. Hombre, es que es mi mujer. Y yo tu jefa. Voy a despertar al chofer y nos vamos a cenar. ¿Has hecho alguna vez el amor en el baño de un tailandés? Es que yo, tailandeses, conozco pocos. Ya verás, ya verás. Madre mía. Madre mía. ¡Arfel! Oye, esto no es vida, ¿eh? Cuando no es tu mujer es la señora directora. Tienes que irte. No, mejor quédate a tonar. ¿Quién es? Seguridad. ¡Un momento! ¡Adelante! Sí, compra. Que si tú compras. Me da igual lo que digan los demás inversores. ¿Cómo ha cerrado el dólar? Buenas noches. ¿Qué quiere? Venía a decirle que es que el teléfono no funciona. Pero vamos, siga usted intentando hablar con nadie, que si soy yo ya me espero a que usted comunique. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Buenas noches. Hoy, Bernabé, el nuevo guardia jurado. Es que estaba de ronda por ahí y he oído ruidos aquí y me ha asustado. Es que últimamente se me amontona el trabajo y tengo que hacer muchas horas extras. Ay, pobre. ¿Quiere que le traiga un café de la máquina? No, no se moleste. Usted tendrá que seguir con su trabajo. Nunca va. Si yo abajo me aburro un huevo, por eso se lo digo. ¿Quiere una infusión? No, muchas gracias. De verdad, un té. Una manzanilla. Un orujito de mi pueblo. De verdad. Un chocolate y tengo churros. Bernabé, ¿podría dejarme solo? Es que tengo un montón de trabajo. Quiere usted que le ayude, ¿eh? ¡No! Venga, vale. Tráigame un café, por favor. Eso está hecho. José. José, no le importa que le llaméis José, ¿verdad? Es como más familiar, más personal. No, no, no. José está muy bien. Pepe Luis suena como más de andar por casa, ¿no? Es que José se me queda corto. Bueno, pues Pepe Luis. Mejor Chechu. No, mire, Chechu no. Pues Pepe Lu. No, tampoco. Chuchín. Por favor, tráigame el puto café. Sí, está amable. Claro que sí, eso está hecho. Pepe Luis. ¡Shh! ¿Qué pasa ahora? ¡Shh! He oído un ruido. Viene de aquí dentro del archivador. No, usted no ha oído nada. Chuch, quítese de la línea de fuego insensato. Está usted mal. ¿Qué hay dentro de ahí alguien? No, aquí dentro no hay nadie. ¿Está usted seguro? Seguro. Lo siento con José Luis, pero no he podido encontrar esas facturas para ninguna parte. ¿Ve usted como si cambiara alguien? ¿Su amiga va a querer tomar un café? No, no es mi amiga, es una colaboradora. Ah, por mucho gusto. Encantado de conocerla. ¿Se estará pensando usted qué hace en mi despacho sin ropa? No, igual la muchacha tiene calor. Basta ya. Basta de juegos psicológicos. Lo confieso. Tengo un amante. No me diga. ¿Y quién es? José Luis, este tío te está tomando el pelo. Yo me visto y me nace. Vergara. Sí. ¿A qué hora acaba su jornada? Uy, ya acabó hace dos horas. Pues márchese, hombre, márchese. Le estará esperando a su mujercita en casa, ¿no? Claro. Por eso me quedo. Chuchín, que antes le he mentido, ¿eh? Delante de esa señorita. ¿Cómo que me ha mentido? Porque yo ya sé que usted desde hace un par de años se entiende con la jefa. ¿Cómo lo sabe? Porque me lo ha dicho mi compañero. El de seguridad de la garita, el que graba con las cámaras de seguridad y todo eso. Además me ha dicho que me va a pasar una cinta con todos sus grandes éxitos. Los de su compañero. No. Los de usted. Chuchín. Chuchín. Fenómeno. Vergara B. ¿Quién? ¿Puedo confiar en usted? Hombre, por favor, la duda ofende. Tengo un problema con mi mujer. Hombre, claro, si se cepilla usted a otra. Pero he quedado en la ópera para celebrar nuestro aniversario. ¿Y quiere que la acompañe yo? No. Quiero ir yo con ella porque la quiero mucho. El problema es mi jefa. ¿Y quiere que vaya yo con ella? No, lo que quiero es que cuando venga mi jefa le diga que yo me he tenido que ir a mi casa porque se me ha puesto un dolor de cabeza espantoso. Ah, pues hay aspirinas en el botiquín, ¿eh? Es mentira. Ah, que es mentira. Ah, claro. Pues nada, váyase a usted a casa y descansa, a ver si se le pasa un poco. No me voy a casa, me voy a la ópera con mi mujer. Eso, eso. ¿Seguro que lo he entendido? Hombre, por favor, que se cree que soy yo tonto. Me voy a ver cómo está. Vale, ya me encargo yo de la loba de su jefa, ¿eh? Déjeme a mí, menudo psicólogo estoy hecho. El niño de las pistolas. Hola, buenas tardes. Hombre, qué ganas tenía yo de conocerla a usted. Soy Bernabé, el nuevo guardia jurado. Hola, ¿está José Luis? ¿Qué, chuchín? Sí, no, 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 no está. Ha tenido que irse porque le dolió un montón la cabeza. Verá usted, es que antes me he puesto un poco celosa con él y ahora estoy arrepentida. ¿Arrepentida por qué? Pues si la imbécil de su mujer no le da lo que le tiene que dar, pues lo normal es que se aproveche, chuchina. ¿Qué dice? Hombre, ¿qué tiene de malo que una jefa se cepilla la empleado? Hombre, pues, nada. Mientras la mujer no se entere, claro. Hombre, claro. Además, digo yo que si llevan ustedes ya más de dos años juntos, ¿será que no es solo cuestión de sexo? Digo yo que algo más habrá, ¿no? ¿Cuánto dice que llevamos viéndonos? Hombre, pues, calcule a una medida tres o cuatro veces por semana. Seguro que lo hace con usted más que con su esposa. De eso no le quepas la menor duda. ¿Por qué me...? ¿Qué que hablaste? Chuchín. ¡Chuchín! ¿Ya le he dicho que no me llames? Ya he largado a la loga de su jefa, ¿eh? ¿Ya? ¿Y cómo se lo ha tomado? Yo, muy bien. Ella. Ah, ella. Bien, también, bien. Si usted me ha hecho un psicólogo, me no nos voy a toreando. Venga, bien. Muchas gracias. A sus pies. Bueno, lo que no quiero es que piense más de mí. No, por Dios, que voy a pensar nada más. Si es usted un cabroncete, pues está en todo su derecho. Cuando me asciendan, yo a mi jefa la mando a hacer puñetas. Siga usted que sí. Me voy porque no quiero que se enfade mi mujer. Perfecto, ya estás listo. Pues sí que es impaciente rápido, ¿eh? Qué bonito, qué romántico que venga su mujer a buscarla al trabajo, ¿eh? ¿Qué ocurre? Bernabé, ¿a quién ha echado usted antes a la calle? A la loba de su jefa. ¿Qué loba? A la que va a mandar ella a hacer puñetas. ¿Y me vas a mandar a dónde? Bernabé, usted no ha podido echar a mi jefa a la calle. ¿Cómo que no? ¿Por qué mi jefa es esta? No, 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 esta es su mujer. No lo es. Sí lo es. No lo soy. Sí lo es. Que no lo es, coño. Vale, pues a lo mejor no lo es. Entonces, ¿quién es su mujer? Yo, soy su mujer. Ah, pues igual eso es que las he confundido. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Tranquila, que ahora mismo se lo explico yo. Yo casi que me voy a ir yendo al baño a mis para la otra de mis lares porque como pareja que se va a liar la de Dios es Cristo. ¿No me lo puedo creer? Hola, ¿qué tal? ¿Y esta quién es? Esta es la que viene a ayudarle con las asturas, que lo hacen pelotas normalmente. ¿Y tú qué tienes que decir? Que no lo entiendo, que este señor no es un marciajurado. Este señor es el mismo Satanás en persona. ¿Quién? ¿Lo ves? Vamos a ver. Todo esto hay que asimilarlo. Todos somos adultos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y la violencia no lleva a ninguna parte? No, 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 ninguna. Pero, ¿y lo a gusto que se queda una? ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Vaya! Pues nada. Chuchín, yo me voy a continuar con la ronda, si no me necesita usted para nada más, ¿eh? Sí, Bernabé, sí. Quiero que haga una cosa más. Ah, pues dígame usted, ¿qué tengo que hacer? ¡Vaya se hostia la mierda! ¡Vaya se hostia la mierda! De verdad, estos yuppies de tres al cuarto que les pone un BMW a la empresa ya se creen los reyes del mando. ¿Gentuza? Desde termómetros hasta zarzuela o para valer lo que quieras, señora. Lo mejor en Humor TV. Bueno, bonito y barato. Entra en la tienda online. Que somos los mejores. Hasta vos, Narvendo.